Aprovechando que hoy es el 8M, voy a hacer un breve recordatorio para detectar José Luises. ¿Y qué culpa tienen los José Luises de la vida de lo que tú tengas en la cabeza, por favor? A ver, ¿qué te pasa con el 8M? Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad, que te surja estos coques de caza prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo. Y en el chocho meme, pues hay muchísimas chorradas, hay muchísimo meme, muchísima parida y demás. Y hay que, pues, ir hablando de ellas, porque es que es un momento estelar. Que ha quedado totalmente eclipsado por Akira Toriyama. Pero bueno, también nos han dejado cosas divertidas las feministas y los aliades. Vamos a ver este aliade, lo que nos cuenta y cómo ocupa el espacio de una mujer para decirle las cosas. A ver este no José Luís lo que dice. Y es que no sé qué les ha dado ahora a los progres con llamar de nombres compuestos a los tíos, ¿no? O sea, es como Charo, pero sin definir exactamente el qué, ¿no? Porque Charo, pues, sería la mujer cuarentona que por su lucha reivindicativa de joven olvidó todo el tema de relacionarse, de casarse, de tener hijos y demás. Y ahora se arrepiente. Y con esto no digo que, pues, haya que hacer eso, ¿no? Pero una Charo sería la que se arrepiente ahora y se le ve frustrada y que tiene resentimiento contra los hombres. ¿Qué es un José Luís? Defínemelo un poco, dame un poco de contexto, no hay manera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Un día como hoy, un buen José Luís te dirá que para cuándo un día del hombre. Mira, el día que eligen al CEO de una gran empresa suele ser día del hombre. En realidad, según este estudio, que es el estudio Hudson que se utilizó en la televisión y en todos los sitios para hablar del trecho de cristal, porque anda que madre mía que grabe todo. Lo que nos muestra es que de todas las personas seleccionadas para ascender a un alto cargo, solo el 36% son mujeres. Y esta cifra estaba grabada a fuego para que todos los progres pudieran decir, veis, veis, teníamos razón. Lo que pasa es que luego se siguió mirando el estudio y resulta que sí, el 36% de las personas seleccionadas y que ascenden y tal son mujeres y pasan más hombres. Lo que pasa es que solamente se presentan el 31% de mujeres. O sea, de todas las personas que se presentan el 31% son mujeres y de las seleccionadas el 36%. Por lo tanto, es más probable que te elijan siendo mujer que siendo hombre. Entonces resulta que este estudio que salió por todos lados y que era súper utilizado por los progres, en el momento en que se empezó a mencionar este detalle que lo tumba completamente, se quitó. Dejó de estar publicado. Entonces resulta que el youtuber experto en igualdad se lo pasó a los de la web de ser hombre no es delito. Y allí lo publicaron. Y esto es lo que mencionaba TV3, que yo me basaba en algo que estaba publicado por ser hombre no es delito. Y simplemente son unos tipos que coger un estudio y lo publicaron en su web. No lo hicieron ni nada. Y este es el estudio que se usaba precisamente para señalar el techo de cristal. Así que... Entonces, ¿por qué el hecho de que se seleccione a un hombre como CEO de una empresa es el día del hombre? Ah, bueno, claro, es verdad. Porque es más difícil que te asciendan si eres hombre. Ya que el gran premio de Fórmula 1 de motos también suele ser un día del hombre. ¿Por qué? Esto... No lo entiendo. Esto no sé qué me quieres decir con ello. A ver, tampoco es que siga yo en ninguno de esos dos deportes. Pero no entiendo qué me quieres decir. No sé qué aportas. Creo que nada. Y el día que se suele elegir a alguien para presidir un país, también suele ser día del hombre. Sí, claro, porque si eligen a Pedro Sánchez, los hombres lo celebran. Aunque... Pedro Sánchez tiene mayoría de votantes mujeres. Pero bueno, no sé. Y las mujeres de España podrían haber votado a Yolanda Díaz o a cualquier otra mujer, pero preferían más a Pedro Sánchez. Entonces, no es un éxito ni un triunfo del hombre, sino sobre todo de las mujeres, que son quienes le votan. Pero como es hombre, entonces lo tienen que celebrar los hombres, aunque mayoritariamente no haya sido votado por hombres. No entiendo muy bien la lógica progre. Aunque creo que simplemente no hay lógica progre. Día del hombre. ¿Es como si querías el hombre, José Luis? No me queda muy claro eso de que haya días del hombre. ¿Querías el hombre, José Luis? José Luis te dirá que ni machismo ni feminismo. El tipo de José Luis no vale la pena discutir porque donde tampoco ha habido igualdad ha sido con el reparto de materia gris. Bueno, ya sabemos que feminismo es la teoría política de que la mujer debe estar por encima del hombre y darles privilegios y quitar derechos a los hombres. Discriminación positiva, que se le llama, ¿no? Y el machismo sería justo lo contrario. Y luego en medio pues estaría la libertad y que cada uno hiciera lo que le diera la gana y punto. Y esto la juventud ya lo va entendiendo y cada vez menos personas son feministas. Y me encanta. Y esta juventud defiende todos los valores que dice el PSOE y tal, que son valores feministas. Lo de la igualdad, lo de ayudar en las tareas, todo el tema ese, ¿no? Del reparto de tareas, todas estas cosas las defienden. Pero no se autodeconsideran feministas porque han entendido que el feminismo es otra cosa completamente diferente. Pero sí, sí, falta materia gris, claro. José Luis se queja de que ya no puede cederle el paso a las chicas guapas ni decirle cosas bonitas. El tipo está más fuerte que el vinagre, morena. O me falta noche para soñar contigo, guapa. Mira, resulta que Gris ha hecho un recopilatorio de ciertos datos de varios estudios. Y resulta que el 77% de las chicas querrían que los jóvenes se les acercaran más para ligar con ellas. Y el 86% de mujeres desean que sea el hombre quien dé el primer paso. Pero el 50% de los hombres y cada día más no se atreven a entrar para no ser tachados de guarro. Y lo de ligar se acaba. Resulta que cuatro feministas con mucho poder y mucha influencia, que ya están con pareja o que son lesbianas. O que no sé, simplemente tienen desprecio hacia los hombres. Han dicho que ya está, que se acabó esto y que entrarle a una tía es de acosador. Y entonces resulta que nadie puede hacerlo, pese a que el 86% de mujeres querría que esto pasase. Pues no, hay que obedecer al 14%, que bueno, a lo mejor están no saben el contexto, a lo mejor son el 5%, a lo mejor el 10%. Pero bueno, resulta que, según el feminismo, no hay que hacer caso a la mayoría de mujeres, sino simplemente a las feministas que mueven los hilos. Y ya, están haciendo una sociedad más triste. Está acompañado de una preciosa mirada lastiva. José Luis de pura cepa te dirá que se ha llegado tan lejos con la igualdad que ahora es él quien se siente discriminado. Casi 500 privilegios hay en España hacia las mujeres y ninguno hacia los hombres. O sea, es un hecho, no es que se sienta discriminado, es que lo está legalmente. De hecho, las feministas lo están admitiendo ya. O sea, con todas estas personas que se están pasando hacia mujer, siendo biológicamente macho y ahora son mujeres trans, pues están diciendo, a ver, pero es que se están aprovechando y ahora les beneficiará el idiogén y tendrán más paga en el ejército y habitación propia y no sé qué, no sé cuántos, y ducha individual y tal. Al final se les ha escapado un poquito hablar de los privilegios femeninos. Para defenderlos, ¿no? Pero al menos nos están mencionando. ¿Entiende cómo se ha podido llegar hasta este punto si él siempre ayuda en casa a su mujer? Típico cliché de ayudar en vez de cooperar, bueno. ¿Cabar un buen José Luis es negacionista del machismo? No, a ver, el machismo existe igual que existe el hembrismo. Lo que no pasa es que haya una sociedad machista, hay una sociedad sexista, pero no machista, porque eso significaría que el hombre vive privilegiado y la mujer discriminada, cuando legalmente es al revés y socialmente, pues cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Es mejor ir a trabajar o es mejor quedarte en casa cuidando a los hijos? Pues depende de lo que te guste, no hay un consenso en qué cosas mejor. Yo prefiero quedarme con siete hijos que ir 16 horas a una fábrica, también te lo digo. Machismo es un invento de cuatro locas y él a su alrededor no conoce a nadie machista. Típico de José Luis tampoco suele conocer al profesor o al pediatra de sus hijos. Y no le preguntes por la cantidad de vacunaciones de los niños porque este tema lo lleva su señor. ¿Qué pasa? ¿Que lo tiene que llevar todo el mundo? ¿No existe la división del trabajo? ¿No puede la mujer encargarse de unas cosas y el hombre de otras? No digo en general y que todas las mujeres tengan que encargarse de eso, sino que si en esa pareja han decidido así las cosas, es lo que hay. Bueno, pues feliz 8 de marzo, José Luis. Pues bueno, pues no sé si te llamas José Luis, dile que de nada en los comentarios, yo que sé. Pero vamos, que estos cuñados progres no acaban de entender muy bien lo que es el feminismo, lo que es la sociedad, lo que es la discriminación y lo que es la igualdad o la libertad. Y a la vista está, es que se nota, es que los datos y los estudios no los han visto demasiado. Pero bueno, ¿qué le dirías a este pobre hombre? Déjame en los comentarios cositas que le harían falta saber en la vida. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo, un piquito y nos vemos.